Hola, muy buenos a todos y bienvenidos al canal, soy Eric Axel y en esta ocasión estamos aquí para hacer la Geek Quest de la nueva semana, la fase 1. Debo decir que toda esta semana debería ser bastante fácil para la mayoría de gente, sobre todo si ya tienes tiempo obviamente en el juego, no tanto tiempo, unos 3 meses, 2 meses a lo mejor si has puesto ganas, a lo mejor si tienes a los personajes, pero pues bueno, eso va a depender de diferentes situaciones. Sin embargo, creo que en cuanto a la gente que suele jugar Geek Quest Heart, esta debería ser de las más fáciles que suelen hacer. ¿Por qué? Porque hay una muy grande variedad de personajes que además son muy populares, entonces pues la mayoría debería tenerlos subidos pues bastante, bastante bien. Ahora, la segunda fase también es más o menos lo mismo, de hecho, Yamamoto, entonces pues bueno, básicamente en eso se resume la fase 2, pero la parte importante es la siguiente semana. La siguiente semana tenemos Capitán con Capitán de Rango y Espada Melee, que son las dos fases que la última vez que jugué no me pude pasar, yo. De momento todas nos las hemos podido pasar y a estas les tengo un miedo tremendo, todavía más que las de la otra vez, entonces bueno, vamos a ver qué sale de ahí y nada más. Vamos a hablar un poquito sobre el equipo, más que nada pues va a consistir en un equipo bastante común que es un buffer, un control y un personaje que haga mucho daño. Le dije a estos personajes pues porque creo que en mi caso son los que más, tal vez, más convienen. Ichigo de hecho es un staple, entonces lo he visto usar, lo he visto usarse un montón en equipos que ni siquiera son de su, ¿sabes? De su Guild Quest, por así decirlo. Entonces es un muy buen control en general, simplemente por el hecho de Vortex, la parálisis y todo lo que ofrece lo hace un muy buen compañero, además de que puede compartir la inmunidad a estados negativos, lo cual pues creo que está bastante, bastante bien. Bien, entonces de Ichigo pues no vamos a hablar mucho porque pues ya sabemos qué onda, ¿no? Traten de ponerle cooldown de 14% para que tenga mucho más tiempo ese Vortex o que pueda tirarlo más veces y acá arriba pues literalmente pongan de SP y un montón de cosas, no hay mucho misterio en ese sentido. En cuanto a sus habilidades de T15, T20, yo ya tengo Full Stamina Damage y Weakend Defense, normalmente lo uso de main, pero en esta ocasión no lo vamos a usar, igual si lo usan de personaje principal, pues este es un combo interesante que pueden probar, es un clásico y nada más. Igual lo vamos a dejar así porque pues no nos afecta de nada para pasarnos esta Guild Quest, ¿no? Como asistente también tenemos a Tokinada, que Tokinada creo que es uno de los personajes más eficientes para esta Guild Quest, no solamente porque es un buen personaje para farmear en automático hasta el día de hoy, sino que pues honestamente tiene todo, ¿no? Tiene la resistencia a parálisis, tiene Flurry, tiene el buffo que es el que nos va a servir mucho acá y si lo usaras de main, que incluso en este caso sí podrías, podrías usar su mecánica de transformación y hacer todavía más daño con sus ataques normales que también se desagregan unos cuantos estados negativos. De hecho está bastante, bastante bien. No le pude subir el Focus, lamentablemente, porque no hay pergaminos, pero igual si se lo tienen 2 de 5 está bastante, bastante bien. Y nada, lo llevamos obviamente con Chapis porque pues nuestra build, o personalmente en mi cuenta la build de personajes morados y de ataque normal está bastante rota. Entonces pues bueno, llevamos un montón de leaks centrados a ataque normal. Podrían llevarlo, si por ejemplo no tienen a Tokinada muy bien subido o ese tipo de cosas, podrían ponerle mucha vida, o sea ponganle muchísima, muchísima vida y ponganle reducción de cooldown para que por lo menos les esté dando el buffo constantemente a tus otros dos personajes y pues hagan un daño decente. De ahí en más, pues eso, ¿no? Haribel, por otro lado, ya hemos hablado de ella, ya tenemos un análisis. Es básicamente un personaje que hace muchísimo daño. Va a hacer más daño todavía si la logramos mantener con la vida al máximo, que esa es la parte más difícil. De momento sí pude, o sea, de momento sí pude, gracias al control que ofrece Ichigo. Pero bueno, además de eso, pues le puse Weakened Defense porque la uso en Epic Raids y más Full Stamina para que tenga, traiga más Full Stamina Damage, lo cual está bastante nice. Además, si llegamos a congelar al enemigo, que es muy probable que lo hagamos con la ulti, pues vamos a tener un 40% más de daño, lo cual está bastante, bastante bien. La persona a la que vamos a intentar congelar, obviamente, es a Matsumoto. También pueden congelar a Kayen, pero preferentemente, pues sería al último jefe, pues para asegurar que nada se mueva, ¿no? Entonces, bueno, vamos a darle directito. Hoy no hay mucha explicación, creo, pero no hay mucha explicación. Lleva Full Cooldown, si no me equivoco, bueno, lleva Cooldown y Aumento de Ataque Fuerte, si no me equivoco, Halibel, y un chat por cualquier cosa. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer primero es alejarnos del pozo de Parálisis porque no llevamos inmunidad a nada. Vamos a esperar a que Ichigo nos dé la inmunidad, a no ser que nos quiten el buffo de vida. Pero bueno, independientemente de si perdemos el buffo de vida, no debería haber mucho problema. Lamentablemente. Vamos a hacer otra runa en la que sí voy a tratar de que no me peguen. Pero bueno, ahí fue un error medio gacho por arrinconarnos nosotros. Fue culpa nuestra. Igual no debería haber mucho problema. Aquí ya podemos pisar un poquito los pozos de esto. Aparte, la congelación de Halibel, aunque no es así como que muy común, ayuda bastante a controlar a los enemigos, o sea, a mantenerlos inmóviles y ese tipo de cosas. Aquí vamos a tirar a la Super Ulti. Vamos a infligir obviamente Weekend Defense en el personaje y esto nos va a permitir hacer un montón de daño. Si se preguntan por qué de repente hay un escudo, es porque el buffo de Tokinada no funciona, o sea, no hace daño como tal, porque pues es melee. Pero de ahí en más, todo debería ir bastante, bastante nice. Aquí lo misión, buffo. Van a matar a Ichigo. Nos lo vamos a pasar. Nos lo pasamos. Y bueno, eso es lo que pasa si no tienes el buffo. Eso es lo que pasa si pierdes el buffo de Full Stamina. Se volvió ahí un milagro. Un milagro muy milagroso, honestamente. Pero mi puntuación anterior fue con 13 segundos de sobra, si no me equivoco. Entonces ahí tengan cuidado con ese... Entonces tengan cuidado con eso. Estamos haciendo una build muy arriesgada. No estamos... O sea, si lleváramos inmunidad, si lleváramos a Ichigo de Main, si lleváramos a Ice en el lugar de Haribet, tendríamos un mejor puntaje. Pero pues realmente, o sea, quiero también demostrar que no es necesario con esos personajes. Sí es más fácil, obviamente. Pero... Pues tampoco es imposible. De hecho, si se fijan, aquí con el buffo ya estamos haciendo una diferencia de daño muy grande. Ahí está el Kayen. No me quiero acercar mucho porque no quiero ver, honestamente. Quiero esperarme a que le bajen un poquito más de vida a Kayen. Y aquí vamos a congelar. Vamos a paralizar a Rangiku, lamentablemente. Esto es algo que también puede pasar. Normalmente preferirías que Rangiku congelara a Matsumoto para tener más daño. Pero pues bueno, a veces puede pasar que Ichigo te gane. Y ese tipo de cosas. Igual no deberíamos tener ningún problema. Si se fijan, la diferencia de tiempo es abismal. Y en esta ocasión estamos paralizando un montón a Matsumoto. Entonces quedó bastante bien esta. Súper diferencia. De hecho, creo que rompí el récord. ¿Hubiera estado mejor congelar? Sí, hubiera estado mejor porque Halibel hubiera hecho todavía más daño. Y lo hubiéramos acabado en todavía menos tiempo. A lo mejor 23 segundos, algo por el estilo. Entonces, pues nada. Igual, si se fijan, funcionó. Subimos un poquito más arriba. Y adiós Tosharmi. Les ganamos. No, si crean. Pero bueno. Bastante, bastante interesante el equipo. Nuevamente es un equipo a lo mejor un poquito más caótico. Más así como agresivo. Pero si ustedes quisieran cambiar algo, realmente tendrían que cambiar a Halibel por Aizen. Y debería ser mucho, muchísimo más fácil. Definitivamente. O sea, debería ser anormalmente fácil. Tokinada creo que de todas formas es un asistente bastante bueno. Y pues voy a esperar a ver si ya sale algo en los equipos de Discord. Y bueno, ya estamos acá en Discord. Vamos a ver qué ha subido la gente. De hecho, bueno. A ver, yo ya sé. Pero ustedes todavía no saben. A no ser que sí sean del Discord. Más o menos se van a repetir mucho los patrones. Algo que vamos a ver es mucho Ichigo. Pero pues eso realmente lo vemos en todos los videos de Gil. Pues siempre hay un lugar donde usar a Ichigo de Aniversario. Entonces, pues eso está bastante, bastante nice. Ahora bien. Vamos a empezar con Fiore. Fiore lleva un equipo básicamente similar. La única diferencia es que en lugar de Halibel, pues él lleva a... O ella, o ella, o lo que sea. Y lleva a Uryu. Entonces, Uryu es una opción bastante interesante. Porque también tiene un Vortex. Tiene un poquito de daño. No es el mejor personaje así como que para hacer mucho daño. O sea, sí brilla mucho como farmeador de pociones y de super pociones y ese tipo de cosas. Pero también la parte positiva, por así decirlo, es que no afecta a Ichigo. En el sentido de que si, por ejemplo, yo con Hel o con Halibel. Ichigo tiene muchos problemas para luego él infligir su parálisis y su Wiccan. Y entonces ganar el buffo de 80% de SP. ¿Por qué? Porque están chocando los estados negativos uno con otro. Entonces, en este caso, como Uryu no tiene estados negativos, pues puede venir bastante bien. Lo mismo pasa con Tokinada. Entonces, todo chido por ahí. En esta ocasión, vamos a... Ah, por cierto. En esta ocasión creo que lleva a Ichigo porque Uryu no es inmune a parálisis. Entonces, como los pozos son muy pequeños, si se fijaron en la run, los pozos de parálisis son muy pequeños. Es muy difícil que Ichigo como asistente otorgue la inmunidad a los demás personajes. Entonces, pues sí, es un poquito más recomendable hacerlo main. Pero hay otros casos en los que no. De hecho, al rato vamos a ver esos casos en los que no conviene usarlo de main. Acá, por ejemplo, Shaun si lo lleva de main. Bueno, más que nada supongo que porque tiene copias o por capricho, ese tipo de cosas. Porque realmente ninguno de los personajes son inmunes a... Digo, son vulnerables a parálisis. Todos son inmunes. Entonces, más que nada yo creo que va a ser una decisión de tener más copias que Aizen y ese tipo de cosas. En fin, se fijan que lleva a Toshiro. Toshiro es un personaje de tipo melee. Normalmente, pues, según las reglas dice que hay resistencia a melee. Entonces, ¿por qué llevarías a un personaje que no hace daño? Bueno, porque hay algunos personajes que tienen la habilidad Marauder. Y esta habilidad les permite ignorar esa resistencia a melee. Lo cual significa que pueden seguir haciendo daño. Sí es cierto que no van a hacer el daño por dos, por no ser de rango. Pero, pues, de todas formas, es una buena opción. Porque si ya tienes un personaje armado para la guild quest cuando es melee, pues, aprovechalo de una vez. Y, pues, aquí tenemos a Toshiro, Kenpachi, The Spears of Forever With You, que está en el banner. Byakuya, que es premium. Artworks también es premium. Y el papichigo, que mucha gente debe tener por lo menos uno de estos. Por lo menos uno de estos cinco, alguna cuenta tienes que tener. A no ser que seas de tiro así, nuevo, nuevo, nuevo. De ahí en más. Vámonos para acá. Todo bien. Sam por acá nos da un equipo para la versión normal. Si se fijan, es un equipo con personajes bastante viejitos. Que es Uryu de... ¿Cómo se llama este? Uryu de Tosanger Bloodwar. Noel. Y una Rukia que ni siquiera está subida. Entonces, para la versión normal, si mucha gente todavía tiene problemas con esa. Realmente no hay mucho que ver. Aunque también es cierto que el Uryu está subido de trascendencia bien macizo. De hecho, está 3 de 5, ¿no? 3 de 5 o 4 de 5. Algo más o menos por ahí debe estar. En el rango. Pero pues es el único que está subido de trascendencia. Realmente los otros dos personajes no tienen ni siquiera subida la trascendencia y ese tipo de cosas. Entonces, hasta cierto punto puede llegar a ser un equipo económico. Para los que juegan la versión normal, ¿no? Obviamente. Ya para la Hard, pues si nos vamos un poquito más fuerte. Está usando a Unohana. Esta Unohana también es muy buena. No solamente porque es una farmeadora de pociones y por ende si la usas deberías tenerla bien armada. Sino que su ulti también permite hacer weekend, si no me equivoco, y curar a los aliados. Entonces, puedes hacer que tus asistentes, si se están muriendo, pues te recuperen la vitalidad y sigan ahí peleando. Esta Unohana la iba a usar yo, pero ya no tuve pergaminos para subirla a números morados. Pero también puede estar interesante simplemente por el hecho de tener la full trascendencia, ¿no? Y Tokinada aquí como asistente, lo cual está bastante, bastante nice. Acá podemos checar un poquito los armados. Está bastante, bastante bien. Por otro lado, la otra opción de Sam es básicamente quitar a, ¿sabes? Quitar a las Unohanas y usar a Ichigo, obviamente la clásica. Pero también usar a Urahara. ¿Por qué? Porque ambos tienen parálisis. Entonces, ambos tienen Vortex también. Entonces, literalmente es muy raro que con este equipo los enemigos no se paralicen. O sea, deberían estar los enemigos incapaces de moverse casi, casi toda la partida. Lo cual está bastante, bastante divertido eso. Mucho, mucho control ahí. Fulanito nos trae lo que vendría siendo un equipo más, un equipo clásico. Aizen, Ichigo y Tokinada. En esta ocasión, Ichigo no es main. A pesar de que dije que Ichigo es buena idea porque los pozos son pequeños. Porque realmente ninguno de los dos personajes que están acá, ni el main ni el otro asistente, son inmunes. Son, perdón, son vulnerables a parálisis. O sea, ambos son inmunes. Entonces, la, ¿sabes? Compartir la inmunidad es totalmente irrelevante. Y pues puede darse el lujo de usar a Ichigo de asistencia. Además de que según él, según sus comentarios, él tiene Aizen 5-5 y a Ichigo 1-5. Por lo tanto, Aizen debería hacer más daño con la ulti en ese sentido. Ahora, Darken. Darken nos sigue sorprendiendo. Yo les dije que este origen, sí, se los digo otra vez. Este origen es muy buen soporte. Soporte genérico para Geekwits, realmente. O sea, o para cualquier cosa, realmente. Darken lleva usando este origen en sus equipos ya por varias Geekwits. De hecho, si checas los videos, siempre, siempre está origen desde que la sacó. Y, pues honestamente, está bastante bien. ¿Por qué? Porque, pues, es básicamente ahorrarte un personaje para muchas misiones. Ya nomás tienes que preocuparte por subir dos teniendo esta origen en su vida. Lo cual creo que está bastante, bastante bien. Y por acá. De hecho, por acá creo que Santi nos dice que le faltó un segundo. Y, de hecho, hizo la pregunta de si era mejor cambiar origen para hacer más daño. O sea, realmente, digo, viendo el puntaje de Darken, el buffer normalmente no suele ser el problema. ¿Por qué? Porque hemos llevado buffers que ni siquiera tienen la trascendencia subida. El problema, cuando no matas al jefe y a pesar de que llevas un buffer, es más que nada el daño ya sea del asistente o del personaje que llevas main. Entonces, chequen muy bien los accesorios. Sí pueden llevar personajes 10, 10, 10, 10. Pero, creo que dije 10, 4 veces. Pero bueno, pero tienen que considerar que es porque sus links son muy buenos o porque sus accesorios son muy, muy, muy buenos. Entonces, siempre chequen eso. O sea, si pueden subir de cualquier cosa, suban el daño. Sobre todo la trascendencia. Por acá también nos preguntan, creo que acá preguntaban que si subir la trascendencia de Toshiro servía para pasarse a la Guild Quest. Y, pues, honestamente, creo que la pregunta se responde sola. Para Guild Quest Heart es obligatorio subir la trascendencia a 10. Es casi, casi obligatorio. ¿Por qué? Porque es la forma más cercana de poder hacer el daño muchas veces. Entonces, ahí está la situación. Por acá creo que tenemos a Liz. Que Liz nos trae al otro buffer. Porque sí es cierto que hemos visto mucho a Tokinada y a lo mejor ustedes dicen, bueno, no tengo a Tokinada. No pasa nada. Kiryo también es un personaje que es bastante bueno para Guild Quest. ¿Por qué? Porque te ofrece el buffo y, aparte, ese mismo buffo te cura. Entonces, en nuestro caso, a lo mejor hubiera sido mejor llevar a Kiryo. En el sentido de que cuando perdimos el buffo de full stamina, pues a lo mejor Kiryo nos hubiera curado. Y podríamos habernos pasado, pues, de forma normal la primera run de Guild Quest que hicimos en video. Entonces, pues, ahí está la situación. Y de aquí en más, pues, creo que ya nomás son dudas ahí de personajes. Dano dice que esto fue lo mejor que pudo. No pasa nada. Creo que está bastante bien. Aunque, pues, sí es cierto que, según yo, creo que ninguno de estos personajes tiene buffo. Pero, bueno, aquí podemos ver algunos equipos que intentaron pasársela y, pues, lamentablemente fracasaron en el intento por X o Y razón. Y aquí, ala, parece que no ha visto los videos. Qué triste. Aquí lo voy a quemar. ¿Cómo es que no ha visto los videos? Sí, ya expliqué por qué los personajes hacen daño de uno. Pero, bueno, no lo voy a explicar aquí porque ya es bastante tarde. Ya llevamos bastante tiempo aquí en el video. A rato le digo ya ahí por Discord. Pero, sí. Bueno, ahí está la situación. Y ahora por acá se lo pasa con Artworks, Aizen y Grimjoe de Arena. ¿Cuál está interesante? No lleva buffers, si no me equivoco. Entonces, está muy bien que haya podido con este equipo bastante, bastante nice. Entonces, pues, bueno, aquí se acaba de enterar de la trascendencia. Deja, le pongo. Le voy a poner un nuevo video. Pero, bueno, ahora sí. Eso sería básicamente de los equipos de Discord. Espero que les haya gustado. Y, pues, nos vemos en otro video. De hecho, mañana tengo un video planeado. Vamos a hacer un análisis de personaje y vamos a sacarlo a pasear en la arena. Para que se divierta un ratillo. Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente video. Chao.